¿Qué es el incendio que se registra en el vertedero municipal de Acatlán de Juárez? ¿Cuáles son las acciones o las que están realizando para culminar al 100% con este incendio? Sí, mira, ahorita las acciones que se están realizando seguimos con el enfriamiento, apoyados por la maquinaria pesada, así como personal de apoyo de bomberos y enfriamiento meramente. ¿Cuántas unidades de protección civil y bomberos fueron las que estuvieron prestando el apoyo al municipio de Acatlán de Juárez? Fueron alrededor de seis unidades, como son Bomberos Guadalajara, Sacualco de Torres, Laquepaque, San Martín Hidalgo. Para hacer al público el agradecimiento completo y total a todas y cada una de las unidades que nos apoyaron incansablemente, entiéndase Bomberos Guadalajara, entiéndase de la unidad municipal de Sacualco de Torres, Tlajumulco, Tlaquepaque, San Martín Hidalgo, Cocula, y un apoyo incansable y un apoyo invaluable. Este apoyo que nos dieron las unidades no tiene precio, la verdad. Y agradecemos a nombre del presidente municipal, todos y cada uno de los apoyos que nos brindaron, y estamos para servirles. Quiero hacer patente también que este trabajo no fue únicamente de protección civil, este trabajo es arduo y pesado. Esto se debe a un gran equipo de trabajo, como lo fue principalmente el apoyo incontable y el apoyo incondicional e insuperable de seguridad pública, que día a día nos apoyó al ciento por ciento, el presidente municipal, la dirección de servicios generales, en fin, todas y cada una de las dependencias que participaron en este evento. A todos ellos, muchas gracias. Gracias.